Vamos a estudiar el esquema de nuestro contenido. Como hemos avanzado en el tema anterior, hemos visto que el sistema de numeración puede ser posicional y no posicional. Como el romano, que también lo hemos visto en el tema anterior. Y en los posicionales tenemos al sistema decimal, al binario, al quinario, etc. Nosotros hoy vamos a utilizar o estudiar el sistema decimal y binario. Dentro del sistema decimal estudiaremos los números naturales. Comencemos. Podemos observar en esta parte que del anterior tema hemos dicho que el sistema de numeración no posicional es que cada cifra siempre tiene el mismo valor independientemente del lugar que éstas ocupan. Por ejemplo, tenemos a los números romanos. Ahí podemos observar la tabla con sus valores en cada letra. Y el sistema de numeración posicional dice que cada cifra tiene un valor propio y un valor según la posición en la que se encuentra. Tenemos al sistema decimal, el que hoy vamos a estudiar, y el sistema binario. Vamos a la definición del sistema de numeración. Los sistemas de numeración son conjuntos de símbolos que utilizamos para representar cantidades según ciertas reglas. Ahí podemos ver las reglas para poder leer y escribir números. Un sistema de numeración es el conjunto de reglas y símbolos que permiten escribir y leer cualquier número. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. O también podemos decir que un sistema de numeración es un conjunto de reglas y principios que se emplean para representar correctamente los números. Entonces estudiaremos el sistema de denominación, especialmente el sistema decimal y el sistema binario. En las conversiones entre sistemas, también tenemos la conversión del sistema decimal y la conversión del sistema binario. Sistema decimal es el sistema de numeración utilizado en la vida cotidiana, cuya base es 10, utilizando los símbolos o dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra, unidades, decenas, centenas, millares, entre otros. Este sistema de numeración es el más usado, tiene como base al número 10, o sea que posee 10 dígitos o símbolos diferentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El sistema de numeración decimal fue desarrollado por los hindúes, posteriormente lo introducen los árabes en Europa, donde recibe el nombre del sistema de numeración decimal o arábico. Por ejemplo, tenemos el número 528, significa 5 centenas, 2 decenas y 8 unidades. 500 más 20 más 8, ya, lo que es el mismo valor, 528. Entonces podemos observar que vamos a utilizar para contar los números. En esta oportunidad vamos a utilizar el sistema decimal y luego el sistema binario. Seguimos. ¿Cuáles son los órdenes de números del sistema de numeración decimal y sus equivalencias? ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer un conteo. Para representar números mayores de 9, utilizamos grupos formados por varias cifras, ordenadas. La posición de cada cifra, a medida que nos trasladamos de derecha a izquierda, nos indicará las unidades, decenas, centenas, etc. Por estas razones se llama este sistema posicional. Observemos el gráfico del ábaco que tenemos de derecha hacia izquierda, las posiciones. En este caso el número sería 46.513. Aquí podemos observar también que tenemos otra tabla donde repetimos la unidad, decenas, centenas en cada proporción. Unidades de miles, de millones, ya. El sistema de numeración decimal, cada 10 unidades de un orden, forma una unidad del orden inmediato superior. Ejemplo, una decena tiene 10 unidades. Una centena tiene 10 decenas y 100 unidades. Una unidad de mil tiene 10 centenas y mil unidades. Una decena de mil tiene 10 unidades de mil y 10 mil unidades. Y así sucesivamente. Acá también podemos observar los periodos que están en las unidades, en los miles y en los millones. Y tiene la misma distribución que son las unidades, decenas, centenas, unidad de millón, decenas de millón, centenas de millón. En esta parte de acá, acá serían unidades de miles, decenas de miles y centenas de miles. En esta oportunidad el número sería 82.935.140. Descomposición de los números. ¿Cómo se descomponen los números? En unidades, en decenas, en centenas, en millares, decenas de millares y centenas de millares. Esto daría de acuerdo a la cantidad de dígitos que nosotros escribimos o tratamos de leer. Acá tenemos más cantidades, entonces también varía unidad, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidad de millón, decenas de millón y centenas de millón. Acá tenemos otro ejemplo con número más corto, unidad, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil. Y aquí también de diferente manera el mismo procedimiento, unidad, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Lectura y escritura de números. Vamos a ver números de siete cifras. Los números de siete cifras están formados por unidades de millón, centenas de millón, perdón, de millar, decenas de millar y unidades de millar y centenas y decenas de unidades. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un millón doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco. Esto podemos descomponer en una unidad de millón, dos centenas de mil, seis decenas de mil, cuatro unidades de mil, nueve centenas, ocho decenas y cinco unidades. Que igualarían a un millón doscientos mil sesenta mil cuatro mil novecientos ochenta y cinco. Y podemos leer un millón doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco. Para escribir los números naturales, se hacen en grupos de tres cifras, empezando por la derecha y separándolos por un punto. Acá tenemos varios dígitos, diferentes cantidades, separados por un punto de tres en tres. ¿Cómo sería la lectura? Sería doscientos treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve millones ciento cuatro mil quinientos sesenta y ocho. Para eso ocupamos también nuestra tabla, que sería la tabla de las unidades, en diferentes órdenes. Orden de unidades, orden de miles o millares y de millones. Acá tendríamos seiscientos cuarenta y dos millones setecientos noventa y ocho mil trescientos cinco. Y por último tenemos acá ciento seis millones siete mil trescientos ocho. Vamos a practicar. Acá tenemos un número más largo que llegamos a la, hasta los billones. ¿Cuál sería nuestra lectura? Treinta y seis billones setenta y cuatro mil quinientos noventa y dos millones setecientos treinta y un mil veinticinco. Y tenemos otro ejemplo acá, que ya no utilizamos los puntos, sino una pequeña separación de tres en tres. Esa es la nueva forma de escribir las cantidades. Para eso utilizamos también las unidades, los miles y los millones. Para poder escribir cualquier cantidad, simplemente colocamos cada cifra en un casillero. En este caso vamos a hacer el inciso A, el nueve en la unidad, el siete en la decena, el ocho en la centena, el siete en la unidad de mil, el cinco en la decena de mil, el seis en la centena de mil y el cinco en la unidad de millón. Sería cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y nueve. Sistema de numeración binario. Es el sistema de numeración que se representa solo, que representa solo utilizando las cifras de uno y cero. Solamente utiliza el uno y el cero. Estos dos dígitos, ¿cuáles son el uno y el cero? Los que reciben el nombre de bit, que es binary digit, donde estos tienen distinto valor dependiendo de la posición que ocupen usando la potencia de base dos. O sea, vamos a ocupar simplemente el número uno y el número cero. Este sistema es el que se utiliza en los ordenadores, ya que trabaja con desniveles de voltaje internamente, que es el encendido uno y el apagado, que es cero. Por ejemplo, el número binario uno cero uno uno tiene un valor en decimal que se calcula así. Ahí podemos observar y lo escribimos de esta manera. Uno cero uno uno en base, potencia de dos, que es igual a once, que es en base a la potencia de diez. Conversiones de decimal a otro sistema. En este caso vamos a hacer la conversión decimal a binario y también vamos a tener la conversión de binario a otro sistema. En esta oportunidad solamente la conversión de binario a decimal. Conversión de decimal a binario. Para pasar de base diez a otra base, en vez de multiplicar, dividimos el número hasta convertir entre una nueva base. El cociente se vuelve a dividir por la misma base que va a ser dos. Y así sucesivamente hasta que el cociente sea inferior a la base. El último cociente y los restos en orden inverso indican los dígitos en la nueva base. Vamos a ver acá. Se divide el número del sistema decimal entre dos, cuyo resultado entero se vuelve a dividir entre dos. Y así sucesivamente hasta que el dividendo sea menor que el divisor. Dos. Es decir, cuando el número a dividir sea uno o cero, finaliza la división. A continuación se ordenan los restos empezando desde el último al primero. Simplemente se coloca en orden inverso a como aparece en la división. Se les da la vuelta obteniéndose el número binario correspondiente al número decimal indicado como se muestra. Prácticamente simplemente nos dice que debemos dividir entre dos hasta llegar a la unidad o cero como cociente. Acá vemos el ejemplo. 26 dividido entre dos, 13. 13 dividido entre dos, 6. 6 dividido entre dos, 3. 3 dividido entre dos, 1. Y anotamos de abajo hacia arriba. 1, 1, 0, 1, 0. Y leemos 1, 1, 0, 1, 0. Su índice es 2 porque es la potencia de 2. El número 26 es el sistema decimal. Al transformarlo al sistema binario sería 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ya que como dijimos se debe leer a partir de la última división realizada. Convertimos 100 en binario. Acá tenemos otro ejemplo. Donde estamos dividiendo el 100 entre 2, 50. 50 entre 2, 25. 25 entre 2, 12. 2 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. Y 3 entre 2, 1. Y anotamos de abajo hacia arriba la respuesta. Para convertir un número decimal al sistema binario, basta con realizar las divisiones sucesivas entre 2 y colocar los restos obtenidos en cada una de ellas. Para formar el número binario, tomaremos los restos en orden al inverso al que han sido obtenidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente vamos a dividir entre 2. Y ahí tenemos el resultado. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a convertir 77 a binario. Hacemos la división y tenemos todo el resultado. Ahora convertimos de binario a decimal. Acá hacemos lo contrario. Simplemente vamos a multiplicar por 2. Potencia de 2 en base de 10. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos directamente a mostrar el ejemplo. Nos dice que cada potencia está por 2 elevado a la potencia de 10. Veamos este ejemplo de acá. Para convertir un número binario a decimal, hay que tener en cuenta que el valor de cada dígito está asociado a una potencia de 2, cuyo exponente es 0 en bit, situado más a la derecha, y se incrementa de 1 en según vamos avanzando en posición hacia la izquierda. Vamos a convertir este número decimal. Convertimos 1 por 2 elevado a la sexta, 0 por 2 elevado a la quinta, 1 por 2 elevado a la cuarta, 0 por 2 elevado al cubo, 0 por 2 elevado al cuadrado, 1 por 2 elevado a la unidad, y 1 por 2 elevado a 0. Se va disminuyendo en base de que vayamos graduando hasta llegar a 0. Y después hacemos las multiplicaciones. Multiplicamos, 64 por 1 es 64, acá sería 32 por 0, 0, acá sería 16 por 1, 16, acá sería 8 por 0, 0, 4 por 0, 0, 2 por 1, 2, y 1 por 1, 1. Sumamos, 64 más 16, 80, 80 más 2, 82, más 1, 83. Ahí tenemos la conversión. Y acá tenemos el otro ejemplo, que este se convirtió al número decimal, y nos sale también 82. Bien, muchas gracias por su atención, espero que hayan comprendido el tema del sistema de numeración posicional, del sistema binario y décima. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones, hasta luego.